Sí, son nuestros colores. Hemos estado siempre. Hemos festejado. Hemos celebrado. Te hemos alentado. Nos hemos encabronado. ¡Elías, eres una merda! Hemos llorado. Siempre con la esperanza. Con fe. Porque nunca nos fuimos. ¿Ahora sí ganamos o qué? ¿Viene la novena o qué? Este año viene la novena. Estoy completamente convencido. Tenemos un pinche equipazo. ¿De la novena? Sí, viene la novena. ¡Eso, chica! Gracias. Cada vez que quieres un torneo, me tengo todas las peces. ¡Eso, hombre! Gracias. ¿Y ahora sí campeones o qué? Vamos con todo. Gran proyecto, viejo. Aquí vamos de nuevo Cruz Azul. porque hoy solo somos uno y con uno No puede nadie Vamos Máquina